Y por eso que vive el Mi El Mi Se repite Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Y me vive abandonado Ok, un adorno muy fácil Y me abandonó Será que hubo la culpa Y se llama desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Ella guardaba Sabía que le rogaba yo Ya solo le ruego Y ese tiempo ya se acabó Y ese tiempo ya se acabó Querido